Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de overpass y vamos a ver que es lo que hace sospechoso Lleva muchas bajas, pero no, el porcentaje de headshot es bajo, a lo mejor es... Uy, compañero, vamos a seguir viendo, iba a decir, el porcentaje de headshot no me parece demasiado alto A lo mejor porque está spameando la WP como un cabrón Estoy viendo que es el típico hacker, que es muy, muy malo, de hecho van ganando los CTS Es que este tío, yo creo que no tiene ni puta idea de jugar, pero estáis viendo como juega Dale Walvan, por favor Yo pienso que en su cabeza debe ser todo maravilloso, en plan, seguro que no me pillan Pero está haciendo cada barbaridad el tío Vamos a pasar, vamos a ver como sigue atacando Si se activa el linehack, si no lo hace Acabo de ver el... bueno, me está mirando a través de la pared El que estaba ahí escondido en baños Y bueno, chicos, ¿cómo vais vosotros con el tema de los hackers? ¿Os encontráis muchos? ¿No os encontráis a gente? Yo creo que ahora hay muchísimo más Smurf que Hacker con el tema de que las cuentas son gratuitas No sé qué opinaréis vosotros También, evidentemente, esas cuentas gratuitas pueden llevar hacks Pero yo creo que hay mucho Smurf, ¿no? Ahora, como es totalmente gratuito, pues la gente aprovecha y se dedica Uy, digo, se ha hecho un colatero Digo, estaba flipando 9-13 Yo pienso que la gente ahora se aprovecha de hacer, pues eso, ¿no? La típica de plata global Ayudar a gente a subir Así, a ligotear con gente para, venga Tanto chicas como chicos Y chicos como chicas, ¿eh? O sea, cada uno... Aquí nadie se libra de Smurfear Y esos son dos para tres Que yo... ¿Hay gente? Que eso... Es una cosa que siempre me he preguntado Hay gente que se cree que por ser global Tiene como algo para ligar Y es en plan... Yo me descojuro con esas cosas Es en plan... No, es que yo soy global Y es como... Y a mí que me importa Como si... Como si eres, yo que sé, Batman Es que... O sea, a mí me hace mucha gracia Cuando utilizan el nivel de un juego La gente para ligar Es como, bueno... Lo importante es disfrutar del juego, ¿no? Para ser una buena compañía Yo que sé En fin Vamos a seguir Ahora se ha puesto el like al compañero Es que veo... Que este hacker es tan malo Que van a perder la partida No sé hasta cuánto va a durar el... El replay este Vale Es que es malísimo, tío Es muy malo O sea... Pasó... Hace dos semanas lo mismo ¿No? ¿Qué? Uy... Había apuntado demasiado bien, ¿eh? Para ser lo que es él Bueno, y se queda parado en mitad de la ronda Le matan, evidentemente Ese es un 9 a 15 ¿Por qué se ha quedado parado en mitad de la ronda? ¿Alguien me lo explica? Vamos a ver si se pone auto-aim Curiosidad Este tío no sabe apuntar a ser... Yo creo que sí se ha puesto auto-aim, ¿eh? No es muy exagerado Pero yo diría que sin lugar a dudas Y hay dos de los CT parados Espero que no pierdan esta partida Tirando ahí balitas para que el CT no puse Es que tengo puta curiosidad Yo creo que se ha puesto auto-aim, ¿eh? Vale, le va a dar el a... Y es que fijaros como apunta... Se ha puesto auto-aim Apunta al cuerpo, al pecho Y ahí se lo ha llevado En fin Ronda de nuevo para el equipo de terrorista 10 a 15 Yo solo pido por favor que pierda la partida Es que es demasiado malo O sea... Está carreglando el indio contra 19X Pero que no se va a hacer el a-o con un canuto Es que es muy malo Vale, de momento aquí no se atreve a bucear Tiene a mucha gente en aguas En sin salida Ahí el auto-aim se ha notado una auténtica barbaridad Mata al de aguas Sabe que tiene uno ahí en CT Que es el último Le tira el prepa Y no acaba con el 11 a 15 Y vamos a ver que es lo que pasa ahora Yo pienso que cuando llevas auto... Tremenda, hostia, le ha metido Vortex Atención de esa puede ser la ronda, ¿eh? Puede ser la ronda en el que la caguen Eh... O sea, yo pienso que mucho es mejor llevar a KKVP cuando vas cargado, ¿no? Es que evidentemente, sobre todo si llevas auto-aim Está metiendo unas tortas con el a-VP Lo que no entiendo es cómo le van a matar Acabo con otro Esta se la hace, tío Hijo de puta Qué malo es el KKVP Lo siento Lo siento Si pierden la partida, si es que lo sabía Estoy llorando, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a abrir cajas Después de lo que pasó ayer Que ahora os comentaré Porque, madre mía, de hecho Me hizo daño en el tobillo Lo confirmamos Lo tengo... No sé si no tenga un rojo No, tengo como un raspón Y aún tengo el raspón Me cago en la puta de oro, el loco Ay Por cierto, he vendido las armas esas de... Que me tocaron a Jepo Si os preguntáis dónde están Para abrir, de hecho, esta caga Pasa rosa Pasa de todo Me es lo que me interesa Bueno, chicos, vamos A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Ruby Y vamos a ver qué es lo que hace sospechoso Porque sí, es cierto Va a 21-4 Y por cierto Disculpad lo de la cámara De hecho El primer reporte Lo hubiera repetido con otro Me hubiese dado igual Pero es que ha sido demasiado gracioso O sea, me lo he pasado tan bien Así que lo voy a dejar Siento lo de que no haya cámara Pero bueno Ahora toca a Ruby Un mapa que juraría Que solo hemos visto Una vez En el canal Y vamos a ver Se acaba de ir de la partida ¿Hola? Acaba de pasar algo súper random Creo que se ha ido de la partida Literalmente Se le habrá caído Y ahora los CT deberían remontar Aunque no parece Van 3 a 10 No hemos visto nada raro A ver Surrealiza esto que está pasando ¿No? Me ha dejado un poco roto Vale Se ha ido de la partida Es que le ha podido pasar mil cosas Que se le haya ido la luz O que le haya pasado algo raro Lo gracioso es que están remontando Sin él Bueno, están ganando Sin él ¿Y tengo que hacer un reporte De esto? ¿Vosotros qué haríais? Chavales A lo mejor habría gente Que le pondría Lo último Pero es que No tiene nada que ver ¿No? Que se le haya ido Y que por eso Le hayan reportado Y lo único que hemos visto Es un busteo Es que No se puede reportar Por eso ¿Os imagináis que Realmente fuera cargado Toda la partida Y solo hayamos visto esto? Pero es que nosotros No podemos poner nada Chavales Pero voy a poner evidencias insuficientes Y voy a dejar también Ese reporte Que los suelo quitar Pero para saber Qué es lo que pondréis vosotros Excepto es una liada ¿Eh? Es que Vamos a ver Lleva el nota 20 No sé cuántas bajas Y lo que hemos visto Es solo una Con un busteo Y Me parece surrealista Lo mal que va El El sistema de Pues eso De De Overwatch Es que No puedo hacer nada Con lo que acabamos de ver En fin Chavales Me interesará muchísimo Saber que lo que ponéis En los comentarios Y ahora sí que sí Vamos A por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Mirage Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Porque ya llevo Una hora De reloj Buscando Hackers Que merecen la pena O sea Gente Que por lo menos Nos haga Intuir algo Y espero que sea este Porque me he tomado Una bolsa Voy a salir gordo De esta serie Pero así voy a ir Andando así Porque fijaros O sea Casi me he ventilado Esto También Tengo de todo por aquí Madre mía La que tengo montada En fin chicos Vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso De momento está El FK Maravilloso Y Tengo varias cosas Que comentaros Sobre todo Respecto a la serie Del coche Venta de mi inventario Porque A medida que he ido Haciendo streaming He visto que Que tenéis muchas dudas Vale Lo primero A día de hoy Este tío no parece Que tenga Warpack A día de hoy Sigo vendiendo Mi inventario Ya he vendido De los 32.000 33.000 dólares Que tenía pendientes Creo que ya llevo vendidos 11.000 O sea Me queda Básicamente Dos tercios De lo que tenía pensado Se está vendiendo bien El problema Es que mucha gente me dice Pero Black ¿De dónde sacas el dinero? ¿No está vendiendo las skins? Y tal Se están vendiendo Poquito a poquito Tener en cuenta Que vender skins Tan caras Lleva su tiempo No es tan fácil Las exclusivas Son más fáciles Por ejemplo La hole que tenía Ya se ha vendido De hecho Es mi mayor venta De momento 3.200 dólares Porque tenía muy buen float Está muy bien Este tío Es que me está distrayendo Más este tío Porque va mirando La pared Y andando No sé Es muy raro Y bueno Lo que va diciendo Se me ha vendido También la dragon lord Y cositas Y a lo que venía A comentaros es Ese dinero Que estoy sacando Es evidentemente Para el coche Y mucha gente Me va a decir Pero Black Ya no te vas a interesar Por el tema De las skins Y demás Voy a volver A comprar skins En un futuro Bueno Este lo había visto Perfectamente ¿Por qué motivo Estoy haciendo esto? Porque normalmente Ahora va desobrado Este tío ¿O qué? Uy Le ha metido ahí Un flick Demasiado bueno El recoil De este tío Me parece que es Demasiado bueno O está murfeando Oh Lleva algo raro Así que vamos a ponerle Atención Yo cuando empecé En el canal Hace muchos años Mi primer objetivo Fue la dragon lord Como sabéis Todo ese inventario Lo vendí Para Comprarme el ordenador Con el cual estoy ahora Y hacer mejores vídeos La segunda vez Que vendí inventario Fue cuando pasó Lo del boom De las skins Que ya había el trail Lo que 6-7 días Y bajaron un montón De precios Vendí la mitad Por miedo Y básicamente Lo que he hecho Hasta entonces Es Bueno Han subido las skins Y recuperé Y recuperé ese dinero Y también Conseguí objetivos Que tenía ya En mi cabeza Ahora Lo que voy a hacer Es vender las skins Las cuales No me interesan A día de hoy Y conservar Por ejemplo El M9 Zafiro Diría yo Que lo voy a conservar Y voy a conservar Poquitas skins más A medida que vaya pasando El tiempo Iré echando en menos Ciertas skins Y las iré volviendo A conseguir Por ejemplo Sé que la dragon lord La voy a conseguir A lo mejor El mariposa ruby También lo voy a conseguir Así que no os preocupéis Que habrá muchas más series De conseguir skins Este tío No sé si está trolleando Si está haciendo No sé qué está haciendo En fin Cosas importantes Uno Sí Quiero comprarme un coche Tener eso muy en cuenta El domingo segunda parte Y dos Habrá series Consiguiendo de nuevo Inventario Es que lo dicho Ya una vez Tienes todo Es que Pierdes mucho contenido En YouTube Contenido Que me gusta hacer Y de ahí las razones Chicos No estaré viendo Al puto Zoom Vale Digo El segundo No lo ha metido Yo considero Que este tío A ver Esto de sobra Yo sinceramente Considero Que este tío Estaba smurfeando Yo lo considero Hay cosas raras Y quiero que me digáis En los comentarios Si pensáis que iba cargado Pero yo creo que Por ciertas cosas Que ha ido haciendo Ese tío Iba smurfeando Ya me lo diréis En los comentarios A ver que os parece Será la típica Que me ponéis a parir Pero Black Como no has visto Ese auto-hime Exagerado O ese trigger Auto-hime No llevaba Si llevaba Es lo del control De recoil Y ya está Pero es que tampoco He visto mucho Para Tío raro Tío raro El último Menos mal Que llevaba ya Una hora buscando Pero lo dicho Chavales Os iré comentando A medida de lo posible El tema del inventario También quiero hacer Un vídeo De como estoy vendiendo Mi inventario Y conseguir dinero real Que vea gente Súper perdida Me lo habéis pedido Muchísimo Pero primero Quiero vender el inventario Y luego deciros Como lo he hecho Para que no tengáis Ningún tipo de dudas Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima